Caixo, buenas noches, esto es Mexicana en tu casa, las netas con Ximena, ya lo saben, comercial, absolutamente toda la información más importante, más relevante, fue encuentro publicada en sobrecargoinforma.blogsu.com. Ahora sí, entremos de lleno en la materia que es el caso mexicano de aviación y qué ha pasado en estas últimas horas. Pues bueno, el día de hoy Fernando Perfecto da una entrevista, Secretario General de Aspas, y habla sobre la suspensión del concurso mercantil. Está muy interesante la entrevista, pueden escucharla en sobrecargoinforma, se encuentra publicada ahí. También el día de hoy hace su aparición en la escena, ¿cómo decirlo? En la escena de Mexicana, Marcelo Ebrard, quien dice que lo que ha pasado con Mexicana de Aviación ha sido increíble y que debido a ello la industria de la aviación aún no se recupera. Y que bueno, él considera que se debe de crear un nuevo aeropuerto en el área metropolitana de la Ciudad de México y que si este no se ha realizado es por falta de visión. También hay otra nota donde dice, sigue buscando varón a conciliador. Dice, aunque Medo Atlántica es el grupo que lleva las negociaciones más avanzadas para el rescate mexicano de aviación, Ricardo del Valle, Secretario General de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, señaló que el empresario Iván Barona sigue interesado en la reestructuración financiera de la aerolínea. Por otra parte, saca el día de hoy por la tarde un comunicado Ricardo del Valle en donde dice, compañeros, buenas tardes. Referente al concurso mercantil de Mexicana de Aviación, les informo lo siguiente. El día de hoy nos reunimos en las oficinas del juez Felipe Consuelo, mis compañeros secretarios generales de Astra y Santa, y nos comenta que siguen todas las posibilidades de que Medo Atlántica sea el grupo que capitaliza mexicana. Adicionalmente a esto, oficialmente, mediante un escrito le solicitamos la devolución de los slots y rutas otorgadas temporalmente a terceros. Seguiremos trabajando para que pronto Mexicana levante el vuelo. Habrá quienes empeñen a que esto no salga y confunden mediante comunicados que carecen de fundamento o sustento alguno. Les informo que no lo lograrán. Estaremos unidos más que nunca. Los mantendremos informados puntualmente. Saludos paternales. Ricardo del Valle, secretario general. Por otra parte, información en Notimex. Dice, será el próximo martes cuando el juez rector del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Felipe Consuelo, anuncie si continúa la suspensión indefinida del proceso judicial o declara la quiebra de la firma. En entrevista con Notimex, puntualizó que todo dependerá de la reunión que en las siguientes horas sostenga con los inversionistas que conforman MedAtlántica, así como con el administrador y conciliador de la línea aérea, Gerardo Badín. Bueno, viene la nota completita que le pueden dar lectura. Por otra parte, Mario D. Constanzo en su Twitter menciona que MedAtlántica sí tiene dinero, pero que está pidiendo el levanto y dando, generen las acciones, los slots, las rutas. Y como la SFT no puede, pues utiliza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para bloquear. Mexicana de Aviación, víctima de la política calderonista. Esto es una columna que escribe Manuel Espino, conocido panista yunquista, y pues bueno, habla sobre el caso de Mexicana de Aviación. Está interesante leerlo. Por otra parte, hay otra nota que dice Mexicana enciende motores conforme a lo que había establecido hace unos meses, y esto tiene, que vencía el término del periodo del concurso mercantil, dice esta semana, las esperanzas de que Mexicana retome operaciones revivieron lo que el grupo en Brasilista MedAtlántica dijo estar dispuesto a inyectar dinero a la firma. Antes de esta noticia, el juez encargado del concurso mercantil decretó la suspensión indefinida del proceso a espera de la capitalización de que la aerolínea sea contra el magistrado Felipe Consuelos. Esto reveló además de que MedAtlántica mantienen también su interés en la empresa Udán Barona y otro consorcio que ya presentó un escrito. Además de estos está Union Suisse, quien ha insistido por hacerse de Mexicana de Aviación. Y bueno, también hay otra nota que salió el día de hoy, la vi durante el transcurso del día, no la encuentro lamentablemente, sin embargo, es sobre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien dice que no es viable otorgar la línea de crédito por 300 millones de dólares a los trabajadores, bueno, a la Aerolínea Mexicana de Aviación, que no es viable el rescate de la aerolínea. Entonces, la línea que sería solicitada por parte del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, se lo platiqué el día de ayer, pues termina rematando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público diciendo que no, que no, esto no es viable, no hay sustento para otorgar dicho precio. Bueno, eso sería todo por el día de hoy en cuanto a información se refiere. Me pidieron que mandara el día de hoy un saludo muy especial, mando un saludo y un beso enorme a Carlos Barbosa, que dice que sigue todos los días las netas, pues bueno, le mandamos un beso y un abrazo muy, muy, muy especial, pues sería todo, los quiero mucho, ya lo saben, sábado y domingo no hay neta, no hay video, no hay cápsula, pero en dado caso que llegue a suceder algo muy, 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 muy importante, bueno, se estarán haciendo. Si no, nos vemos este lunes, los quiero mucho, ya les dije, beso, agudo.